Los que están fijados desde el fin del viernes era que no estaban. De ahí está. Nuevamente, mil disculpas, estamos. Se cerró la transmisión anterior y estamos arrancando y bueno, ya comenzamos a grabar. Que era el tema por comenzar a grabar. Se cerró la transmisión, pero bueno, nuevamente estamos al aire. Mil gracias a todas las personas que se unen y a todas las personas que se han suscrito para enviarles esta transmisión en directo. Y nuevamente vamos a hacer una recapitulación. Hoy estamos en el noveno mitad de emprendedores en el mundo digital, donde vamos a revisar la fase de análisis. No es cierto. Recordar que nosotros ya habíamos en el octavo mitad, el miércoles anterior, revisado en forma general los pasos importantes que necesitamos para digitalizar nuestro negocio. Y no es más que cuando vamos a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, pero de manera digital necesitamos hacer ciertos pasos. No es nomás de lanzar un post, de crearme una fanpage, así muy, pues es gratis, pero como a la loca, sino que hay que organizar un poco. Entonces, dentro de este octavo mitad, lo que nosotros revisamos, como les decía, es esta fase, estas cuatro fases que consiste en la fase de analizar, la fase del diagnóstico y la fase de la estrategia como tal. ¿Qué tipos de estrategia podríamos aplicar? Y dentro del plan de negocio hicimos una variación para revisar algunas herramientas gratuitas que podemos utilizar para darnos a conocer. Entonces, pero lo vimos de forma muy general. De hecho, esta es la misma metodología que yo utilizo cuando mis clientes me piden que les ayude a montar sus estrategias de marketing digital. Si es que hay comentarios, dudas, me gustaría que las personas que van enlazándose posiblemente puedan dar algún tip, algún no tip, alguna recomendación de qué es su negocio, de qué trata su negocio para si quieren hacerlo en base a ese modelo de negocio. Si no, pues sacamos algo al azar y aplicamos toda esta metodología sobre algún modelo en especial. Hoy vamos a comenzar o vamos a profundizar el tema de la fase de análisis. ¿Y qué vamos a analizar? Pues tres cosas interesantes, muy importantes. La fase del mercado, analizar el mercado, analizar a tu competencia y analizar al cliente. Esto es sumamente importante tomarlo en cuenta. Entonces, si ustedes me pueden a las personas que están en este momento en directo decirme el tipo de negocio que tienen para en base a eso ponerlo acá y comenzar a evidenciar que salrían beneficiados, lo podrían hacer o si no, comenzamos ahí establezco alguno al azar y comenzamos a hacer el análisis de algún negocio. Así que, bueno, me comentan, mientras tanto, vamos a comenzar con la presentación, ¿no es cierto? Perfecto, entonces, vamos a hacer, vamos a cambiar, perfecto. Y ahí sí, entonces vamos a comenzar. Este noveno Meetup que ya les había comentado, que vamos a entrar en la fase de análisis, sobre todo de tres cosas importantes. Análisis del mercado, análisis de la competencia y análisis del cliente. Y nuevamente y siempre diré que un negocio que no tenga hoy por hoy presencia online, tiene los días contados, porque sí que sí ahora e incluso hay que tomar en cuenta una cosa. Los millennials y los centenials, que son los futuros nichos de mercado al cual nos gustaría llegar, ellos siempre sí que sí van a estar en medios digitales. Así que, solo por ellos deberíamos pensar en esto. Entonces, como les decía, las cuatro fases de lo que vimos en la parte anterior y lo que en esta secuencia de Meetups vamos a ir dándole una continuidad. Vimos la primera parte en el octavo Meetup, la forma muy rápida, análisis, diagnóstico, estrategia. Y en lugar de plan de acción vimos algunas herramientas. Hoy nos vamos a enfocar en la parte del análisis. Y dentro del análisis, pues bueno, es importante analizar por qué. Porque ahí nos va a dar, y aquí estamos viendo Google Trends, aquí vamos ya a meternos a ver las herramientas que necesitamos. Son herramientas gratuitas que te van a permitir ver cómo está el mercado, ¿no es cierto? Y esta que estamos viendo, que es Google Trends, vamos a entrarnos directamente, ¿no es cierto? A, acá, ustedes pueden poner Google, así tal como está, Trends, ¿no es cierto? Y les va a aparecer primerito. Es una herramienta gratuita. Y Trends, bueno, ¿de qué viene? Trends es tendencias en inglés, ¿no es cierto? Entonces, dentro de Google Trends, les presento, ta, 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 ustedes pueden iniciar sesión. Si no tienen cuenta de Gmail, pues es fácil de crearse una. Y si ya la tienen, pues es sencillo, solo como iniciar sesión y automáticamente ya ingresa. ¿Qué tenemos aquí en Google Trends? En Google Trends nos va a permitir, es una herramienta, esto también ya lo hemos visto en el podcast. Voy a dejar también en las notas del programa, o ustedes pueden ver dentro de podcast, ver Google Trends. Y ahí también explico en más detalle, pero acá está de forma gráfica. ¿Qué tenemos? Nos va a mostrar las tendencias. ¿De qué? De lo que nosotros querramos analizar. Y bueno, voy a regresar un poquito al Facebook para ver si alguien me ha comentado algo. No, no tengo comentarios. Ok, entonces, en vista que no tengo, vamos a analizar, como yo siempre pongo, me encanta, un ejemplo de la persona, de una mujer o de una persona pastelera o experta en pastelería, en repostería, en panadería, en fin. Entonces, que está pensando de pronto, tiene su tienda o tiene su panadería y pues quiere hacer, lanzar algún producto, algún servicio digital. ¿No es cierto? Entonces, puede ser que se lance por cursos para dar a conocer lo que ya sabe. Entonces, imagínense el impacto tan grande, la escalabilidad que tiene lanzar. Si bien es cierto, ha hecho panes o entrega a domicilio o entrega cuando le piden, cuando hay algún evento, estos postres ricos y todo lo demás. Pero ahora decide, bueno, todo ese conocimiento plasmarlo en cursos. Entonces, habrá muchísima, pero muchísima gente en cualquier parte del mundo que quiera interesarse en estos conocimientos. Entonces, vamos a poner cursos de pastelería. Pastelería. Perfecto. Entonces, hay que tomar en cuenta una cosa. ¿Qué estamos viendo aquí? Es una frase clave que posiblemente si yo soy la experta pastelera y lo que quiero es dar o quiero lanzarme a hacer cursos de pastelería, quiero saber cuál es la tendencia en el mercado. Hay tendencia, la gente le interesa. Quiere saber. Este, incluso ya vamos a ver que acá tú puedes segmentar por, puedes poner todo el mundo, ¿sí? O puedes poner algún país, por ejemplo. Vamos a hacer acá, que esto ya saben que se transmite desde Ecuador. Entonces, vamos a poner Ecuador. Perfecto. Y dentro de Ecuador tengo, aquí si ven, la primera parte es para especificar en dónde, la segunda es la cantidad de tiempo. Puedo hacerlo los últimos 12 días o puedo, y es lo mejor hacerlo con vista a 5 años para saber exactamente durante 5 años cuál ha sido la tendencia de búsqueda, la intención de búsqueda de las personas cuando entran a Internet. Recordar que ahora todo está en Google, por eso Google tiene muchísima información de valor de nuestros comportamientos de búsqueda de todos los usuarios y esto le sirve para las empresas que en este caso, que alguien que quiere dar a conocer los cursos de pastelería puede utilizar. Entonces, veamos, analicemos un poco. Tenemos aquí del 0 al 100, ¿sí? Que es la cantidad de búsquedas. Esto no quiere decir que sean 25 búsquedas, 50, 75, 100. No, es en general del volumen, está al top, por ejemplo, aquí en, ¿qué fecha? El 14, del 14 al 20 de febrero del 2016 hubo una tendencia gigantesca de búsquedas. Hubo el top de todas las búsquedas. Y ha ido bajando, tiene picos, tiene picos, unos intermedios, un promedio de búsqueda de 25. En otros sube y, claro, tengo desde el 2015 hasta el 2019, hasta la fecha, ¿no es cierto? Entonces, acá tengo, por ejemplo, este es, claro, el de julio a agosto, los últimos días de julio a agosto, tengo un incremento más del 75%. Interesante. ¿Y esto para qué me sirve? Pues para ver cuándo voy a lanzar mi página web, para ver cuándo lanzo una promoción. Entonces, si yo sé que hay una tendencia de búsqueda positiva, como por finales de julio, inicios de agosto, tengo que prepararme al menos unos tres meses antes para, este, obviamente, montar la web, hacer una promoción. Si tengo que preparar ya los cursos para darme a conocer, ¿sí? Y llegar porque yo sé que aquí, y bueno, ¿qué estará pasando en el sector? Seguramente hay algún evento, alguna cosa que en esta ocasión, en esta temporada es donde comienzan a buscar. También hay picos bajos donde no se busca. Pero esto ya me da una idea. Imagínense lo que es tan importante. Ya vamos a ver después a cuantificar las demandas, la activa y la pasiva. Ya lo vamos a revisar. Pero esto es importantísimo tenerlo claro. Ahora, yo puedo no solo ver una expresión de búsqueda. De pronto puedo ver cursos, cursos de panadería. Me invento panadería. Perfecto. Y me sale en otro color, en el color rojo. Y si ven, dentro de la misma gráfica tengo tendencias de búsqueda, ¿sí? Entonces, y esto en Ecuador. Si yo cambio, si mi interés de pronto es, no, yo sé que hay más demanda en México, pues me voy a México. Y solo para poner, porque Ecuador de alguna manera es un país chiquito. Y yo les digo mucho a mis clientes que en realidad tomen muchísimo en cuenta que cuando estamos digitalizando ya el radio de acción cambia por completo. No es lo mismo tener un negocio físico donde yo tengo mi local o mi oficina donde doy los servicios o donde entrego mis productos. En fin, solo un radio de acción del lugar donde estás, ¿no es cierto? Serán uno, dos, tres kilómetros. Si tienes clientes y entregas a domicilio, bueno, podría ser que amplíes más. Pero cuando estás haciendo una digitalización de tu negocio, estás paquetizando tus conocimientos de manera digital, el radio de acción se abre exponencialmente. Porque ya no hablamos ni solo de una ciudad, ni solo de un país, sino de varios países a nivel del mundo que llegan a las personas y tú puedes llegar a las personas específicas que necesiten tu producto. Entonces, acá, como les decía, puedo ver todo el mundo, ¿sí? Y dentro de todo el mundo también puedo ver la tendencia, claro, aumenta, ¿sí ven? Cuando yo le cambio a todo el mundo, aumenta. Más me buscan a nivel mundial cursos de pastelería antes que cursos de panadería. Pero, ¿qué me quiere decir, por ejemplo, esta línea roja? Que está tendencia a la alza, ¿sí? Que va, que se proyecta a que esto se incremente en este pico, ¿sí? Entonces, vamos a regresar. Bueno, déjamelo ahí. ¿Y qué te dice? Los cursos de pastelería y panadería te pone incluso, recordar que acá, te muestro por colores, el azul sería la frase de la búsqueda de cursos de pastelería. Lo buscan bastante en los Estados Unidos. Mire, y eso que está una expresión en español. Eso también hay que tomar en cuenta las expresiones que no se vayan a confundir con otro tipo de terminologías o, sobre todo, con el tema del idioma español. Y aquí yo puedo aumentar más, añadir más frases claves, ¿no es cierto? E incluso, aparte de esto que ya habíamos visto, tengo segmentado qué tipo, qué lugar, qué países o todo el mundo puedo segmentar si quiero en las cuatro últimas horas, por ejemplo. Esto aplica si es que va a haber un evento masivo, un evento grande para ver cómo impactan las búsquedas en ese, con este evento o por los últimos 30, 90 días, todas estas opciones las tengo. Y también tengo algo interesante que es que puedo filtrar por el tipo de categorías, ¿sí? Por ejemplo, si es que estamos hablando de, no sé, helados frozen, puede ser que se confunda con el frozen de la película. Entonces, ahí es cuando yo de pronto elimino entretenimiento o selecciono entretenimiento, si es que es el caso, o en este caso de helados frozen tendría que ver con algo de alimentación y bebidas y solo que me filtre las búsquedas de frozen de alimentación y bebidas. Esto, por un lado, el tipo de categorías, también tengo la posibilidad de recordar que cuando estamos en Google puedo buscar en el buscador normal de búsquedas o puedo buscar, ustedes ya han visto las imágenes, o hay un tema de Google Shopping que acá no funciona mucho, pero en otros países sí. Las búsquedas en YouTube. Ahora, recordar que YouTube es el segundo buscador después de Google donde la gente ve, la gente ya ve videos, le gusta ver videos. Por ejemplo, para hacer un, justamente estos cursos de pastelería o cómo hago un pastel, ni sé cuánto, o cómo hago, yo recién nomás hice un postre de mil hojas. ¿A dónde me fui? A YouTube. Y a YouTube hay mucha información donde cómo te dicen. Entonces, y por eso llegas a estas personas y conoces y de pronto si te gusta el contenido que dan, les comienzas a seguir y de pronto estas personas, aparte de dar contenido gratuito, te dan contenido pagado o ya te dicen, bueno, si quieres más detalle, entra a mi curso y todo lo demás. O sea, es todo un proceso. Pero bueno, ¿qué me voy? Estas son las diferentes formas que podemos ver aquí en Google Trends. Estas, como les decía, lo que se ve en la gráfica son tendencias. Ahora, dentro de la gráfica, si se dan cuenta, como puse todo el mundo, aquí me dice, y está organizado por intereses de búsqueda del curso de pastelería. Entonces tengo Estados Unidos, que es el que más buscan, después viene Argentina, ¿qué tal? Chile, Perú, España. ¿Para qué te sirve esto? Como les decía, el rato de acción comienza a subir impactantemente. Tu mismo servicio o producto puedes hacerlo llegar ya a otras partes, ¿no es cierto? Entonces puede ser interesante que yo pueda llegar a todas las colonias latinas de los Estados Unidos y mostrar mis cursos de pastelería, ¿sí? Como les digo, está ordenado aquí, está del 1 al 5 y también tienes acá para moverte del 6 al 9. De ahí viene Ecuador, viene Colombia, México y Venezuela, ¿sí? Entonces esto ya te ayuda, te da un horizonte, te dice, bueno, voy a lanzarme los cursos, voy a lanzar, después de hacer todo esto me voy a enfocar en las, como les decía, las colonias que hablan español en los Estados Unidos. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso. O no, de pronto no, más bien llama la atención Argentina, pero te da una guía, ¿sí? Y también puedes cambiar aquí el orden para que digo, a ver, quiero saber en cambio los que buscan cursos de panadería en dónde están y, oh sorpresa, mira cómo cambia. Cuando es cursos de panadería, resulta que más buscan en Venezuela y también después buscan en México y de ahí en Colombia, pero es menos, la gente más busca cursos de pastelería. Entonces, para una persona, un experto que sabe hacer esto y tiene el conocimiento, le va a interesar muchísimo saber la tendencia de búsqueda de todas estas frases. ¿Que aquí puedo poner más? Sí. Y aquí te va a salir con otro tipo de color. ¿Ya? Aquí te dice, te sale la región y también te muestra consultas relacionadas. Aquí, por ejemplo, te dice cursos de pastelería en Caracas. Es como una búsqueda muy puntual. Pero en base a cursos de pastelería. En la segunda también, como tengo dos búsquedas, cursos de panadería, te dice, mira, pues la gente también está buscando cursos de panadería y pastelería gratis. ¿Ya? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Porque yo ya sé los comportamientos de búsqueda. ¿Qué más me dice? Cursos de panadería en Caracas también. Me sale, no sé qué interesante, en Caracas será que hace mucho pan. O cursos de panadería como tal. Hace un momento yo había puesto cursos de panadería y aquí me dice curso de panadería. Cada uno de estos tipos de búsqueda vamos a ver cuando cuantifiquemos que es importante estas diferenciaciones. Un es cursos de panadería y otro es curso de panadería. Y las dos son válidas y las dos deberíamos trabajarlas. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, básicamente, tú puedes esto compartir. Puedes mandar por Facebook o por Twitter, bueno, si quieres dar algún detalle de esto o bajarte esta información a tu común archivo de texto para tener los datos. Y esto es oro puro. Estamos aquí analizando, recuerden, la fase del análisis, ¿no es cierto? En el cual estamos viendo la tendencia, ¿no es cierto? Estamos viendo la tendencia. Ahora, vámonos, ahora vamos a ver la demanda dentro del mercado. Vamos a ver, ya sabemos si está la alta, si está la baja. Vamos a regresar nuevamente a nuestro... Acá, en forma general, ¿qué podríamos decir? Pues hay tendencia, hay una tendencia irregular. Tengo ciertos meses positivos, otros negativos. Este es donde baja la tendencia y todo esto me ayuda para enfocar, como les decía, cuándo lanzo el producto, en qué fechas. Sé que hay mayor demanda. Esto me va a servir muchísimo. Esto es solo la tendencia. Ahora, dentro, vamos a volver a la presentación. Hemos revisado aquí la tendencia. Recordar, bueno, que estamos revisando el mercado, la competencia y el cliente. Estamos dentro del mercado, revisando la tendencia, ¿ya? Y esto, ¿qué es lo que nos decía? Identificar la tendencia del mercado, al menos cinco años vistas, pero ya lo hemos visto de manera práctica, ¿sí? Ya no solo en teoría. ¿Cómo hacerlo hasta el presente? Podemos segmentar de manera geográfica. Podemos ver por fechas, por tipos de búsqueda, como les comentaba. O hacer comparativa de regiones y entre, entre regiones y entre términos. Puedo yo decir, a ver, quiero analizar qué está pasando en Perú, qué está pasando en Ecuador, qué está pasando en Colombia. Y en base a eso, me lanzo o tomo decisiones. Toda esta información nos ayuda a tomar decisiones. Listo. Y ahora vamos a, dentro del análisis del mercado, identificar o cuantificar la demanda activa. Y nuevamente, vamos a decir, ¿qué es la demanda activa? La demanda activa es aquellos clientes que ya tienen esa necesidad de mis productos o mis servicios. Es decir, personas, sean jóvenes, profesionales, alguien que quiera dedicarse al tema, que están buscando, en el ejemplo que estamos viendo, cursos de pastelería. ¿Y por qué están buscando cursos de pastelería? Pues porque quieren hacer algo, quieren capacitarse, quieren aprender, porque quieren montar un negocio, porque quieren hacer para uso personal, en fin, para cualquier cosa, pero ya tienen esa necesidad. Entonces, para ello, aquí, esta herramienta que vamos a ver, que es con Google Ads, dentro del planificador de palabras, nos ayuda a cuantificar. Ahora sí vamos a saber, esta demanda, que si estaba al alza, que estaba a la baja, que si hay meses que está subiendo, que hay otros meses que baja un poco, ¿de cuánto es? Estoy hablando de 5 mil, estoy hablando de 5 millones, de 300 mil personas, ¿de cuánto estoy hablando? Porque esto es importante, si recuerdan que habíamos visto el meetup anterior, que es importante y nos va a ayudar para determinar el umbral de la rentabilidad. Entonces, para ya irnos a la herramienta que lo vamos a ver, es cuantificar esta demanda, ver los tipos de intenciones. Aquí también vamos a revisar cómo va variando. Todos si vieron anteriormente que Google ya me dice, mira, tú pusiste cursos de pastelería, pero también la gente busca curso de pastelería, en singular, o curso pastelería. Y vamos a ver, hay diferentes variaciones y todas ellas son válidas porque todas esas son intenciones de búsqueda, de personas que están buscando. No todos buscamos de la misma forma, ¿no es cierto? Y te va a dar un promedio de búsquedas mensuales y búsquedas relacionadas, que es lo que les comentaba. Entonces, vámonos nuevamente acá. Cerramos, nos despedimos de Google Trends y ahora vamos con Google Ads. Dentro de Google Ads, que es igual otra herramienta que te permite, que es esta, que te permite hacer las campañas publicitarias en Google. Hay una cosa, no es que vamos a lanzar la campaña publicitaria, pero sí que nos vamos a ir a utilizar una herramienta que realmente es gratuita aquí y que te va a permitir cuantificar, ¿sí? Entonces, igual con tu mismo, con tu misma cuenta de Gmail, la puedes acceder. ¿Y cómo vengo? Me vengo yo acá, ¿no es cierto? Y aquí en herramientas, en planificación, tengo lo que se llama planificador de palabras clave. Entonces, dentro de esto, dice, afina tus palabras clave, probar ahora. Entonces, vamos a ocultar esto que no lo he estado utilizando, por eso está así. Dice, vamos a descubrir... A ver, perdón, nos vamos a salir de aquí. Dice, consulte el volumen de búsquedas y las previsiones. Esto de las previsiones, es decir, saber yo exactamente a cuántas personas están interesadas. Y esto es, pero, oro puro. Entonces, si estamos hablando y vamos a repetir nuevamente las frases, ¿no es cierto? Estamos buscando cursos de pastelería. Pastelería. Y también vamos a poner cursos de panadería. ¿Ya? Y lo buscamos, comenzamos a buscar. Acá también te va a permitir, y aquí te dice, a ver, previsiones... No, 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 yo me metí mal. Perdóname, perdóname, perdóname. Esto pasa en las mejores, es aquí. Ah, aquí mismo, pero es en esta de acá. Descubriré las nuevas palabras clave. Perfecto. Entonces, no es en la de al lado. Me confundí. Entonces, vamos a poner cursos de pastelería. Cursos de panadería. Y vamos a obtener resultados. Ok, es este. ¿Qué te dice? Aquí igual, yo puedo, aquí ya te cuantifica las búsquedas, ya vamos a ir, pero vamos revisando desde el inicio. ¿Qué tengo? Tengo las ubicaciones. Vamos a cerrar esto. Tengo las ubicaciones. Y aquí, yo puedo, estamos haciendo el análisis. Aquí yo puedo poner la cobertura geográfica. Si ven, automáticamente me coge Ecuador. Obviamente las Islas Galápagos y todo Ecuador. Pero yo puedo aumentar. Y esta es la cobertura, no segmentación gráfica. Yo puedo ir aumentando Colombia, si quiero, como país. Y automáticamente me coge todo Colombia. También, de pronto, o quiero saber en Estados Unidos también, que me salió como primera opción. Aquí, ya dependiendo cómo queremos dar el giro del análisis. Entonces, automáticamente me dice, mira, en Colombia tienes 27 millones y 100 mil. En Estados Unidos, gigantesco, 266 millones. Ecuador, que somos chiquitos, 9 millones. Son de personas que están, que te sale que están activas. Pero, ojo, esto es solo para saber en dónde vamos a buscar. Guardamos esto. Y aquí te dice, mira, tú has puesto que quieres saber cuántas búsquedas mensuales tienes en los cursos de pastelería y en los cursos de panadería. Entonces, ¿qué te dice? Aquí te sale. Esto es el promedio de búsquedas. Te sale de 100 a 1.000. Un promedio de 100 a 1.000 búsquedas mensuales. Otra que te sale de 100 a igual a 1.000. Y esto de la competitividad te sirve. Son parámetros que te sirven para definir cuánto mismo terminarás de pagar o cuánta competencia tienes. O cuántas empresas están compitiendo por esta misma frase clave. Si tú quieres montar campañas de Facebook ya pagadas. De perdón, de Google pagadas. Pero lo interesante de esto es no ver ahorita esto, sino ver el tamaño de la demanda, de la demanda activa. Es decir, de las personas que están necesitando nuestros servicios. Adicional, te dice, tengo ideas de las palabras que van a servir. Y tengo las cantidades, fíjate. Tú buscaste cursos de panadería y cursos de pastelería. Y yo te pongo que la gente, miren lo que les decía. No pone cursos de panadería, sino pone curso, pastelería o escuela. Mire, aquí miran más opciones. Escuela de pastelería, cursos de panadería, cursos de pastelería y repostería. Y aquí me salen todas estas búsquedas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que comenzar a sumar. Aquí pues tengo mil, mil. Acá estaba dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil. Todas estas son mensuales. Siete mil. Y aquí tengo infinito. O sea, tengo muchas búsquedas. Cursos de repostería, cursos de pastelería gratis. Algunas que, por ejemplo, ya son más específicas. Curso de panadería gratis. Y aquí, entonces tengo que comenzar a sumar. Cinco mil, siete mil. Voy sumando. Siete mil cientos, siete mil doscientos. Y todo esto voy sumando. Y esto no acaba. Sigue acá. Y si ven que nos muestra uno de cinco, pero hay doscientos cincuenta y tres resultados. En base a eso, la idea es sumar todas estas. O sea, hay que agarrarse un Excel. Y bueno, yo trabajo con las personas que estamos haciendo las consultorías. Y hacemos este tipo de análisis en análisis del mercado. Aquí, en la parte de Google Ad Planner. Bueno, aquí se ha hecho de alguna otra empresa. Esta era de multinivel que está por acá. Y sumábamos, ¿sí ven? Bueno, voy a dejar esto como para que vean el ejemplo. Cogíamos las palabras clave y sumábamos. Y a la larga nos da una suma total. Sí, entonces, vamos a sumar. Esto como para hacer un ejemplo, ¿no? Y aquí tengo seis mil quinientas búsquedas. Perfecto, ya sé. Son seis mil quinientas búsquedas. Seis mil quinientas búsquedas mensuales. De gente a la cual yo le puedo llegar. A través de una campaña de Google le puedo llegar a estas personas. Pero para esto debo tener ya mi página web sumamente optimizada. Y con el detalle de los servicios que voy a dar. Contándole, bueno, esto ya entra parte de ventas. Cómo pones tu carta de ventas. Cómo, qué diríamos, cómo plasmas los beneficios. Cómo se va a beneficiar. Por qué la gente debería escogerte a ti en estos cursos que estamos viendo. En fin, pero esto lo que estamos viéndonos es al análisis del mercado. Y hasta aquí hemos visto lo que es la demanda activa, ¿sí? Vamos a ver. Listo. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es la demanda activa. Es decir, la necesidad que tienen las personas que están buscando ya los productos, los servicios que a mí me interesan. Entonces, volviendo nuevamente a nuestra, a nuestra, vamos a volver. Perfecto. Estamos aquí, en la parte de esta. Y ahora vamos a cuantificar, en cambio, la demanda pasiva. ¿Cómo hago la demanda pasiva? ¿Y qué es la demanda pasiva? En cambio, la demanda pasiva es aquellas personas que cubren o que forman parte de mi nicho de mercado. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, estos cursos de pastelería, yo sé, estoy seguro que les va a servir a todas aquellas personas que han puesto o que han dicho, bueno, que son de pronto hombres y mujeres comprendidos entre 30 años hasta 55 años, por poner un ejemplo. Y que han tenido panadería o que les gusta de pronto alguna página web que sé que es súper ícono y referente en la parte de pastelerías. Que sé yo, no sé, por ejemplo, les gusta seguir a esta empresa grande de, ¿cómo se me fue el nombre? De chocolates. En fin, yo por ahí puedo darme cuenta cuál es el perfil de la persona que le gusta y que le gusta hacer pasteles y que le gusta la repostería. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Y esto, al identificar, esta es la tercera parte dentro del estudio de mercado, que es el que más tiempo nos va a llevar, es justamente identificar a qué cantidad de personas están dentro de este nicho de mercado. Y esto, ¿qué es lo que tengo? Para saber el nicho de mercado, tengo que saber segmentar de manera geográfica, ver sus intereses, ver comportamientos, ver algunas conexiones que ya las vamos a ir revisando. ¿Y esto dónde lo hacemos? Vamos a irnos, ahora le decimos chao a Google Ads, ¿no es cierto? Y nos vamos a business de Facebook. ¿Ya? Que esto para las personas que de pronto no lo conocen, es, todo tienen que comenzar a, y de hecho voy a empezar así, para que las personas sepan por dónde ingresar, ¿ya? Vamos, a su Facebook normal, mucha gente va a tener un, y en la parte de aquí, vamos a ver aquí al lado derecho, tengo algo que se dice administrador de anuncios. Por favor, no poner, por ejemplo, y aquí les doy un tip, que bueno, no es del tema que estamos hablando, pero por ejemplo en mi página, y a las personas que tienen fanpage, siempre les va a salir algo como promocionar el sitio, les va a salir, vamos a ver más publicaciones, todo te, todo te invita a hacer, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí, promocionar, 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 no le den clic aquí, por favor, porque aquí no tienen todas las herramientas para poder segmentar, para configurar su perfil, su pixel de Facebook, y todos los detalles que sí lo pueden hacer desde el otro lado. Entonces, nuevamente me regreso, vamos al inicio, te vas al inicio, estás en tu muro normal, tu Facebook normal, y claro, esto, esto también funciona, claro, de ley tienes que crear tu fanpage, pero para acceder tienes que venirte acá y en el administrador de anuncios, ay, ¿qué fue? Vamos, vamos, ay, no, perdón, lista de amigos le he dado, no, no quiero lista de amigos. Quiero administrador de anuncios, ¿y por qué no se van? No me hagas quedar mal. O esta, a ver, déjame ver, esto siempre lo andan cambiando. Vamos a abrir en otro para ver si se abre. Perfecto, aquí sí se abrió. Ok, ya cerró esta, que no me sirve. Y aquí está el administrador de anuncios. Desde aquí, y de ahí se transforma lo que les estaba digitando antes, que es business.facebook, que ya es una interfase para los marqueteros, los que somos marqueteros, o para las personas que ya quieren configurar anuncios en Facebook. Pero no es que vamos a configurar anuncios de Facebook. Lo que vamos a hacer es irnos a esta bondadosa herramienta gratuita que se llama audiencias. Ya, dentro de las audiencias de Facebook vamos a cuantificar o vamos primero a segmentar una audiencia en base a los intereses y ahí vamos a cuantificar la demanda. Entonces, yo tengo aquí varias cuentas. Vamos a venir, vamos a la de acá. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué fue? Bueno, esta es la que no funciona. Dame un segundo. Este Facebook Rato se demora. Es, bueno, estoy desde la cuenta personal. Vamos a meternos a esto mismo, no sé por qué no carga. O, 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 no, la, es que está desde aquí. Vamos a ver. Como tengo varias cuentas, esto a todas las personas que no tienen tantas cuentas, esto no les va a salir. ok ya, pero nos vamos a la sección de audiencias y dentro de la sección de audiencias ok no sé por qué no se habilita el crear audiencias a veces esto se aloca vamos, vamos cambiémonos acá suele pasar, suele pasar por lo general las interfaces son súper lentas las de Facebook hay que esperar un momentito lo bueno de esto es que nos va a permitir entender de muy buena manera la cantidad de usuarios que tengo pero caramba que no funciona no quiere cargar vamos a ver si es que en esta le puedo editar caramba, no me deja debe ser porque está bloqueada aquí hay audiencias que yo ya he creado y a la larga vamos a terminar con el tamaño de esta audiencia pero denme un segundo por favor que esto no sé por qué no está funcionando vamos a ver vamos acá aquí es para crear este no deja no deja vamos a entrar vamos a entrar vamos a hacer lo siguiente vamos a revisar una y fue una de las últimas que configuramos de una persona que quería entregar a domicilio entonces qué es lo que tenemos dentro de las características de la audiencia tengo bueno son emprendedores o personas que trabajan en Quito en un kilómetro de 17 de 17 kilómetros a la redonda de Quito la capital de la provincia edad de 30 a 45 años es lo que les decía de los intereses qué intereses pues son emprendedores o han buscado intereses de servicio a domicilio o tienen intereses de o han buscado un CRM o comercio electrónico no es cierto o se han interesado por marketing digital cuando yo hago este tipo de segmentación que lastimosamente no se habilita no sé por qué no se habilita la opción acá yo puedo igual dentro del curso dentro del ejemplo de los cursos de pastelería yo puedo decir a ver yo necesito personas no sólo de Ecuador sino de pronto de los Estados Unidos que es lo que me mostró como buena tendencia y edad puede ser de la misma edad de 30 a 45 puedo aumentar de 25 a 55 intereses y aquí en vez de poner intereses emprendedores voy a poner intereses que personas que han visto panadería o que tienen una fanpage relacionado y esto sería comportamiento que ahorita no lo puedo no lo puedo editar y todos los tipos ya sea de intereses o de comportamiento que yo detecte que cumple mi 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 nicho de mercado ¿sí? entonces en base a eso al final de todo tú grabas la audiencia y te dice esta audiencia que tú estás diciendo tiene por ejemplo en este caso 51 mil personas claramente Facebook recordar que sabe muchísimas cosas de nosotros cuando nosotros le damos like a una me gusta de algo ya sabe a esta persona a esta persona le gustó todo registra todo movimiento que se hace o que nosotros hacemos dentro de Facebook Facebook lo registra y nos da de manera gratuita qué pena que no se activa no sé porque no sé si es un tema de unas campañas que están canceladas que por eso es que no me registra pero en todo caso entrar aquí y configurar la audiencia de tal forma que al final lo que necesitamos es saber esto 51 mil y si se recuerdan en la anterior cuando revisamos las demandas activas teníamos 7 mil y algo podría llegar a ser más pero es cuestión de sumar todo esto no es cierto entonces ya tengo un detalle de que hay 7 puedo llegar a 7 mil personas que están buscando mi producto y recordar aquí en cambio que personas que no están de pronto buscando el producto porque aquí lo que la gente viene a Facebook es a socializar a ver a compartir sus cosas pero que de por sí ya tiene toda esta información Facebook de nosotros de nuestros intereses nuestros comportamientos que hacemos en Facebook que edad tenemos en donde estuvimos trabajando que si tenemos una fanpage de empresa que si nos interesó algo todo esto sabe Facebook y en base a eso yo puedo utilizar esa información para saber la cantidad en este caso aquí son 51 mil y esto puede ser un dato interesante que me sirva y de ley me va a servir para decir bueno yo puedo lanzar campañas también aquí en Facebook y puedo llegar a 51 mil personas claro como monto la campaña eso es otro tema pero tengo este dato y con esto estoy haciendo el análisis del mercado como tal si entonces si volvemos nuevamente a nuestra nuestra presentación vemos ya la tercera fase que es el estudio del mercado ahora hemos terminado ya el análisis del mercado vamos a entrar en la segunda parte que es el análisis de la competencia y para el análisis de la competencia vamos a utilizar algo que se llama las fuerzas de Porter que en realidad son cinco y es estudiar un poco el entorno en cambio ahora con qué competidores cuento recordar que si antes esta persona que estaba haciendo sus entregas normales a domicilio hacía cuando le pedían estos estos postres no es cierto o hacía pasteles o entregaba pan que en fin qué sé yo y ahora decide comenzar a lanzarse en el mundo digital a través de cursos que pusimos como ejemplo posiblemente ahí nazca que haya nuevos competidores porque está en un mercado digital en un ecosistema digital es diferente y van a haber otros tipos de competidores adicional a los que ella seguramente ya tiene entonces esto es importante hacer este análisis y como les decía estas cinco fuerzas de portería vamos a ver un poco que como lo deberíamos ir llenando es tengo por un lado los nuevos competidores es ir identificando aquellas personas que si yo ya estoy en el nicho de mercado cuáles están llegando nuevos porque puede ser que un nuevo me tambalee y hasta pueda ser que quiebre el poder de la negociación de los proveedores también esto también ya es un análisis interno bueno a ver si ya me voy a montar la parte digital de quien dependo lo puedo lo puedo preparar yo mismo o busco un asesor o me asocio con alguien lo mismo nuevos productos y nuevos servicios y la rivalidad entre los de la negociación de los clientes ahora para esto por lo general yo sé llenar una hoja en la que tenemos este Excel que vamos llenando los datos ahora que es lo que vamos a hacer nos vamos a ayudar igual de Google y hacer la búsqueda sencilla de Google como es entonces vamos a poner aquí cursos de pastelería ya pastelería y mire automáticamente Google ya me da estas frases que están aquí son intenciones de búsqueda que Google ya me dice hey tú estás poniendo cursos de pastelería hay mucha gente buscando igual cursos de pastelería hay incluso cursos de repostería en Quito cursos de pastelería en Quito cursos de pastelería y repostería también en Guayaquil hasta de pastillaje exactamente no sé qué será pero bueno te da esas opciones entonces si yo pongo aquí cursos de pastelería aquí yo puedo ya comenzar a hacer un análisis de la competencia y cómo lo hago pues bueno aquí sale si se dan cuenta aquí que dice anuncio quiere decir que esta empresa de esta página web cenedi.com es una posible competencia porque ellos ya miren lo que dice online repostería decoración y panificación artesanal adicional de esto venden qué raro cursos de mecánica artomotriz esto está pésimo no sé de qué venderán de pronto es un conjunto vamos a ver vamos a abrirlo en otro y qué te dice cenedi instituto vamos a bajar esto que tiene un volumen cursos online de repostería decoración y panificación miren objetivos del curso aquí ya está un módulo y todo lo demás que incluye imagínense entonces si tú vas a lanzarte por cursos esta es una nueva competencia tiene ya una página web te dice que tiene más de 50 cursos cursos online bueno en fin este es en edi ya qué más tenemos nos sale aquí las fichas de negocio que tiene google y esto también es otra cosa que se puede configurar también lo podríamos revisar al final de todas estas cuando veamos ya el cuando veamos el las herramientas digitales al final podríamos revisar cómo utilizar la ficha de negocios de google my business para justamente potenciar si tú eres un negocio que tienes algo físico te va a ayudar muchísimo ya les había comentado y aquí mira te sale dulce aroma panadería pastelería pastitraining todas estas son competencias entonces toda esa información yo la tengo que poner déjenme ver a dónde se me fue las otras espérame la tengo que poner aquí voy poniendo todos los nuevos competidores en este caso podría cnr ni sé cómo se llamaba y toda la información tiene ya una página web tiene presencia en google porque ya está pagando recordemos que aquí ya está pagando o sea esta empresa está pagando google para salir en la primera posición hay otras empresas que no están pagando pero que tienen desarrollada su ficha de negocios de google para que le georreferencie google y diga bueno como tú me pusiste o tú estás otra cosa yo aquí no puse cursos de pastelería en quito pero sabe google sabe georreferencia que yo estoy en quito entonces por eso me trae los de la zona si estuviera en españa en estados unidos me trajera así porque georreferencia por eso es importante si tú tienes un negocio físico le hagan este le hagan desarrollen la ficha de negocios que más tengo y acá tengo otros cursos de pastelería panadería en quito y aquí tengo igual otra página web este olx esto es qué les puedo decir es una olx es un marketplace para vender más cosas no es competencia como tal pero está saliendo entonces qué más tengo escuelamundoharina.com entonces ya puedo yo ir analizando y toda esta información la voy colocando aquí en los nuevos competidores tengo que analizar indagar si tienen página web y dentro de la página web qué productos tienen dentro de ver qué productos tienen o qué servicios dan cuál es el costo y esto si va a ser rivalidad si yo voy a dar no sé cursos puntuales de pastelería para veganos me invento y estas empresas no lo dan pues no van a ser competencia porque yo voy a ser un nicho muy específico haciendo algo diferente por eso vamos a ver después que no da para este meetup sino en el otro donde vayamos viendo estrategias que la estrategia de diferenciación y enfoque nos va a ayudar muchísimo qué otro tipo de productos sustitutos encontramos aquí pues seguramente cursos regresémonos nuevamente para ver qué hay porque esto todo es en base a buscar vamos a ver a este que estaba abierto mira te dice apicultura asistente de educación especial agrofibrofía en realidad tienen de todo es como un conjunto entonces puede ser que la gente que esté interesada en hacer pasteles también puede estar interesada en otro curso que no tiene nada que ver con el mío pero que puede que es el mismo nicho de mercado y que puede irse a esos cursos entonces aquí yo puedo ir poniendo todos esos productos sustitutos que son del interés de mi mismo nicho de mercado el poder de los proveedores en cambio aquí qué es lo que tengo que hacer es analizar cuáles proveedores tengo y por hoy por ejemplo si es de la pastelería bueno tengo diferentes si yo hago lo que hago es pasteles tengo una sola fábrica o un solo proveedor o un solo distribuidor que me entrega la harina y ese distribuidor viene cuando le da la gana y no me hace caso pues pésimo tengo que buscar otros proveedores y así ese análisis también es importante hacerlo ¿por qué? porque si solo dependes de un proveedor para el ejemplo que estamos haciendo de la harina y te queda mal y tú con eso quedas mal con tus clientes pues no va bien es una cadena de valor ¿no es cierto? entonces por eso es importante ver si tus proveedores tienen poder o no y si lo tienen comenzar a ver nuevos proveedores o comenzar a salir para que ellos no tengan el poder y no te limiten tu accionar hacia tus clientes y lo mismo por el otro lado como habíamos visto el poder de los clientes aquí hay que ir identificando ir poniendo estos proveedores si ahí tiene problemas o no antes de avanzar el de los clientes poner qué tipo de problemas qué tipo de poder están teniendo cómo vamos mitigando eso cómo vamos consiguiendo nuevos proveedores porque en darse cuenta que nosotros para dar un servicio o un producto pues necesitamos de algo de ellos si estamos hablando de la parte digital pues seguramente será mi proveedor de internet que obviamente siempre tiene que estar al día entonces tengo que ver una buena compañía de internet que no se me vaya a caer el internet porque si estoy subiendo de pronto un curso o si estoy haciendo un directo y se me cae o sea voy a tener problemas entonces de eso estamos hablando de identificar bien cuáles son tus proveedores y qué poder tienen sobre el manejo o la gestión que tú haces ya en el día a día hacia tus clientes el poder de los clientes es en cambio del otro lado nuestro ¿no es cierto? donde este cliente por ejemplo está buscando cursos de pastelería si viene acá automáticamente va a ver va a entrar directo aquí es la primera posición de la primera página recordar que aquí Google te muestra muchas opciones de búsqueda pero los que están en la primera posición y aquí hay más anuncios ¿sí? más anuncios pagados de cursos de gelato ve por ejemplo es un curso de helado yo no hago helado pero posiblemente la gente que le guste hacer de pastelería también pueda hacer cursos de helado puede ser ese también un producto como veíamos acá un producto sustituto que puede ser que afecte en algo el parámetro recordar que este análisis de competidores y esta estructura de Porter me ayuda a identificar estas cinco fuerzas para ver cómo estoy yo y toda esta información es tan valiosa porque en base a eso vas a poder tomar acciones de eso se trata y para finalizar el poder de tus clientes como estábamos viendo aquí si yo tengo muchísimos clientes muchos competidores y yo estoy ni aparezco aquí pues no me primero no van a llegar donde mí no van a llegar por eso es importante como yo les había dicho de tener una presencia digital entonces bueno esto en el tema del análisis y todo esto hay que llenarlo en este archivito bueno yo lo manejo así vamos a volver con la presentación y de aquí pues tenemos el análisis que ya habíamos dicho de la competencia que es llenar todo del archivo que lo revisamos y volvemos nuevamente aquí al análisis del cliente definir todo esto ¿no es cierto? y aquí sí que necesitamos tener mucha creatividad saber preguntar aquí se puede preguntar muchísimo a la gente de hecho aquí les voy a compartir algo esto ya lo vimos la clase anterior perdón el mitaf anterior aquí en este análisis entonces en el análisis del cliente primero ¿quiénes son? tengo que contestarme esas preguntas y mientras más detallado lo diga va a ser mejor ¿por qué? porque bueno si son hombres si son mujeres esto es importante ¿cuáles son sus objetivos y esperanzas? o sea estas personas que van a adquirir mis cursos de pastelería ¿qué quieren? ¿por qué lo quieren tomar? ¿qué necesidades tienen porque les gusta? o de pronto quieren de pronto generar cursos o aprender más bien dicho aprender a la pastelería pero de una manera más práctica o de pronto podrían hacer y se me viene ahorita a la mente lanzar cursos de pastelería pero como decía una puede ser para veganos otra puede ser bajos de gluten otra puede ser sin poca azúcar o sea más como para evitar estos problemas de salud que mucha gente lo tiene por consumir mucho dulce pueden ser estas temáticas de nuevos cursos diferenciadores y que son las necesidades que yo identifico que tienen mis clientes entonces contestar esta pregunta también ¿cuáles son sus objetivos de esperanza? otra ¿qué dolores y temores tienen? si estamos hablando que de pronto la gente quiere preparar pasteles más saludables el temor es que pueda tener o puedan caer en enfermedades como la diabetes y en fin un montón de cosas que pueden pasar por el abuso excesivo del azúcar me estoy inventando ¿qué obstáculos de frente? pues bueno no hay oferta de cursos de pastelería con este tema son los mismos típicos cursos que te enseñan lo mismo y lo mismo y que no encuentran ese curso que te da el valor agregado y esa necesidad de que la gente pues de pronto quiera pegarse un buen postre pero no dañar su salud ¿sí? y ¿cómo lo soluciones? entonces aquí bueno aquí sí es importante y ya vamos trabajando un poco el ¿qué diríamos? la oferta de valor o el valor agregado que tú le vas a dar bueno pues yo voy a dar cursos justamente de repostería basados en sin gluten que no tenga mucho azúcar o que a base de eso tenga la stevia y que garantice que no suba las calorías y ni siquiera bueno así poniendo ejemplos todo esto recordar que con tanta competencia ya vimos que la competencia hay siempre va a haber debemos enfocarnos de manera este identificar bien cuáles son esas necesidades y lanzar y no hacer lo mismo que los demás no podríamos copiar lo mismo deberíamos hacer ser nosotros sumamente creativos y este conocer bien ese cliente conocer bien qué piensa conocer bien qué dice qué hace qué es lo que habíamos visto qué oye qué ve qué oye o qué ve qué ve por ejemplo si va a google y ve todas las competencias pues seguramente va a ir donde ellos no para el bol a mí o qué oye bueno está escuchando la radio escucha podcast escucha a sus jefes o los influencers qué le dicen los influencers bueno esto todo esto también ayuda muchísimo detenerse hacer incluso hasta ponerle un nombre para que esto nos ayude y sea la clave dentro de los de las otras dos temas adicionales que sea la clave para de aquí en este caso hacer un diagnóstico después en la próxima en el sería en el décimo meetup que sería el próximo miércoles que lo vamos a hacer vamos a hablar sobre la fase del diagnóstico ya tengo el análisis ya sé cuál es la tendencia sé de cuánta gente está buscando mi producto en google de banda activa cuánta gente está dentro de ese nicho de mercado a la cual yo le puedo llegar en facebook en recordar que puedo llegar por facebook y por instagram también que es una red que si bien es cierto tiene muchísimo menos volumen de personas pero está creciendo enormemente y también puedo llegar por esto y también conociendo más a mi cliente entonces una de las cosas para hacer este análisis y algo que me estaba olvidando es que otra de las cosas importantes me ayuda a hacer el círculo cercano dentro del círculo cercano yo pregunto a los amigos a la pareja a mis hijos al vecino al jefe a todas las personas que puedes preguntar sobre qué es lo que tú vas a lanzar ah mira estoy pensando en ya que siempre he manejado que soy experta en hacer estos pasteles estos postres y entrego así a domicilio o entrego cuando me piden pero estoy pensando hacer ¿qué te parece? entonces aquí es importante ir también apuntando toda esa información poner el nombre quién es qué te dijo te dijo te dio un feedback positivo o negativo y lo importante aquí también es no influir mucho en la respuesta es que si te dicen no es que mira yo no le veo para nada lo que vas a hacer me parece algo loco y descabellado pues no influyen si bueno si pongan punto menos porque a la larga sumar todo esto y aquí bueno dentro del análisis se fijan es la suma de estos círculos cercanos Google Trends Google AdWords las audiencias de Facebook también y bueno no he topado el tema pero también podríamos ir al INEC donde ahí es el Instituto Nacional de Estadísticas y puede ver también información y Grofani que es un poco más detallado y más complicado de lanzar un proyecto pero que sí también se puede validar el mercado y la idea de negocio a través de las campañas de crowdfunding ¿sí? en todo caso bueno hasta aquí hemos terminado que ya me me despapallado ¿qué tiempo vamos? no sé hasta me perdí ya estamos una hora si tienen dudas comentarios bueno no en el formulario de soporte perdón aquí sino dentro de katiaman.com contactar o por aquí por las redes sociales comentenme pregúntenme cosas que quedo flojo me hubiera gustado hacer algo algún análisis de algún negocio de las personas que estuvieron ahí pero nunca me dijeron nada así que ya me inventé yo el negocio de la pastelería y pues bueno siempre estamos como les decía este regalando cosas o apoyando a la gente entonces igual para las personas que quieran tener una consulta gratuita conmigo a través de Zoom yo me dedico una media hora a investigar un poco a ver a indagar más cómo está su negocio y después guiarles a ver cuáles serían los primeros pasos que deberían hacer podrían hacer las tres primeras personas que entren a katiaman.com es las gratis guión consulta pueden acceder a esta consulta gratuita de hecho estamos trabajando con las personas que se ganaron la semana anterior y están vamos a tener sesiones creo el día de mañana si no estoy mal entonces ahí irán viendo el tipo de de apoyo que les puedo dar esto como un aporte a todo lo que estamos viviendo y la otra que es otra cosa es de pronto las personas que no quieran consulta y que quieran de pronto comenzar a aprender ya saben que dentro de la academia tenemos más de 18 cursos y voy a echarle un vistazo a todos los que tenemos pueden entrar ahorita mismo dentro de katiaman.com slash mes guión gratis pueden y acceden a tres a un mes gratuito de la academia esto es esto también es como un aporte por lo general este esto tiene un costo de 10 dólares estamos por subir más cursos y ahí nuevamente va a subir pero por 10 dólares más de 18 cursos es realmente es súper bueno y aquí bueno les voy a compartir cuál cuáles son los cursos que estamos montando acá en el día de hoy ustedes entran acá a mi página dentro de cursos online y aquí tienen esto está disponible los 365 días del año incluye soporte vía correo siempre estamos lanzando clases nuevas ahora hemos parado un poco subir los cursos pero tenemos los primeros pasos hay gente que no conoce nada de marketing este tema de equilibrar las energías es un poco como un aporte a que como emprendedores también manejemos nuestra energía y no nos desesperemos y por ejemplo ahora que estamos con el tema del coronavirus que nos complica las cosas cómo crear emprendimientos online cómo hacer inbound marketing también estrategias de inbound marketing para darte a conocer en el mediano y el largo plazo cómo tener una mentalidad ganadora para poder vender lo que tú necesitas vender porque es importante saber vender cómo vendes qué actitud tienes y todo esto es súper bueno cómo crear tu propia página de web en wordpress esto también ayuda para las personas que dicen bueno me lanzo a ver ya voy a comenzar a hacer mi página voy a montar mis cursos mis conocimientos cómo lo hago aquí lo tienes validar ideas de negocio que vemos un poco más en detalle todo lo que hemos visto y más pasos para hacer el análisis cómo validar hacer un buen análisis de mercado y validar si efectivamente vale la pena lanzarse o no porque ya cuando la gente se lanza a hacer después pierde plata no le funciona no hizo bien un análisis entonces antes de lanzarse hacer cualquier cosa cualquier servicio cualquier producto cualquier cosa hay que validar crear la ficha de negocios de google my business que también posiblemente lo vemos al final de toda esta serie de meetups que estamos haciendo que ayuda para georreferenciar tu negocio si tienes un negocio físico que de una te busque te busquen en el mapa en google esto es sensacional también gestionar tu social media cómo poder qué lógica debes utilizar para llegar en las redes sociales diseñar campañas de email marketing también que es una opción maravillosa y gratuita para llegar a la gente cómo crear campañas en facebook no es cierto cómo crear una tienda online cómo puedes vender los cursos o puedes vender tus propios pasteles hablando del mismo ejemplo de la pastelería pasteles pero que estén súper bien con una buena foto puedes venderlos online se puede hacer cursos de podcasting para igual hacer podcasting igual todas las cómo manejar estrategias de marketing digital que es diferente funcionalidades prácticas de tu web es decir por ejemplo cómo configurar que tengas un botón de de whatsapp ahí en tu página cómo llenar un formulario para que te dejen tus datos y comenzar a tener una base de datos de tus clientes curso de SEO para salir en las primeras posiciones de google en tu página curso de google ads que estos estos están desarrollándose todavía lo mismo que este es de otro plugin para hacer podcasting en todo caso bueno pues ahí quedan los enlaces nuevamente recordar para las personas que quieran tener una consulta gratuita conmigo es en este enlace katiaman.com slash gratis guión consulta y las que quieran tener acceso a la academia es katiaman.com slash mes gratis y pues esto básicamente de eso se trata todo lo que hemos hablado el día de hoy espero que haya sido de su interés mil gracias por todas las personas que se contactaron que estuvieron aquí y para las personas que de pronto quieran tener la consulta grabada ya saben pueden registrarse dentro de katiaman.com slash event ahí les mandaré yo por correo el enlace a donde está grabada la sesión y así que pues bueno mil mil gracias gracias por estar ahí por compartir por por seguirme si saben de muchas personas que pueden beneficiarse compartan este contenido y ya saben que también pueden conseguir muchas cosas conocimiento gratuito que lo hago a través del podcast lo saco todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde con temas diferentes incluso con entrevistas interesantes que les va a ayudar muchísimo y a no sentirse solos porque a veces pasa que un emprendedor tiene una vida solitaria así que tener capacitación y no sentirse solo y sentirse motivado con muchos más emprendedores ayuda un montón así que pues bueno me despido espero que les haya gustado mil gracias voy a festejar con mi familia es hoy mi cumpleaños y pues bueno este fue mi aporte por mi cumpleaños para todas las personas que puedan haber sido aprovechadas con esto que estamos haciendo así que les mando un fuerte abrazo linda tarde chau 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 Gracias.